Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Martes, 12 de marzo ya. Público, bienvenidos a este programa número 492 ya. Gracias a ustedes. Es posible que estemos aquí en el foro 6 de Televisión Azteca. Bueno, vamos a entrar de lleno en materia. Vamos a presentarles a nuestras especialistas de esta tarde. Adriana Guerra, nuestra psicóloga. Y también tenemos a Irma Juárez, que es nuestra abogada. Oigan, siempre hay alguien, ¿no? Pero seguramente ustedes conocen a alguien que le ven la cara como de banco. ¿Qué? ¿Qué? Ay, nadie, nadie sabía nada. Y ahí va a hui hui a salborotar a todos. A ver, ¿a quién conocen ustedes que le vean la cara de banco? ¿Sí? ¿A hui huis? Sí, hui huis, te exprimen de plano. ¿Y te dejas? No. Bueno. ¿Alguna de sus exparejas o sus parejas se las ingenian para sacarles billete? Hoy en Acércate a Rocío. Todo iba bastante bien mientras estuviste metiendo dinero en esa relación. ¿Hace cuánto que no ves al niño tú? Como seis meses. Y quería andar con mi hija. Mi hija está preciosa. ¿Y tú qué? ¿La vendés o qué? Se quedó mucho tiempo desempleado. Mi nieto no iba a comer aire. No iba a comer del amor. ¿Está bien? Me fue muy agresivo. ¿Por qué? Porque encontré a mi mujer en las piernas de otro hombre. Nos vio la cara a mi hija y a mí porque nos hizo creer que tenía mucho dinero. Por pobre me pusieron el cuerno. Es lo que Edgar asegura y es también el tema de esta tarde público. Edgar dice que Alma, de Alma y de Gabriela, que ya no quiere saber absolutamente nada, pero que no va a descansar hasta que su hijo, de que tiene ahora dos años, vuelva a estar con él. Tiene seis meses que no le dejan ver al menor de edad. ¿Listos para conocer la historia? ¿Listos comenzamos? Yo siempre traté de complacer en todo a mi mujer y a mi suegra. Ese hombre es un mediocre. Mi hija se merece algo mejor. Lo único bueno de esa relación es mi hijo, pero no pienso dárselo porque no tiene nada bueno que dar. Les cumplí todos sus caprichos. Hasta me endeudé por comprarles todo lo que querían. Yo no sé qué le vio mi hija a ese pobretón, pero lo que me da gusto es que por fin mi hija vio los ojos. Ahora mi hijo y yo tenemos un mejor futuro al lado de mi nueva pareja. Cuando se me acabó el dinero, me cambiaron por otro. Y ahora lo único que quiero es tener a mi hijo a mi lado. Edgar, te presento a la licenciada Irma Juárez, abogada y Adriana Guerra, psicóloga. ¿Qué onda con tu vida? ¿Tienes cuánto tiempo con Alma? Con Alma llevamos seis años de relación. ¡Guau! ¿Y un hijo de dos? Sí, tenemos un hijo de dos, Carlitos. ¿Casados o viviendo en unión libre? No, viviendo en unión libre. Nunca se quiso casar conmigo. ¿Nunca se quiso casar contigo? No, yo se lo propuse en varias ocasiones y jamás me dio el sí. ¡Ah, caray! Me suena a plan, no sé, ojalá que no. Pero bueno, ¿desde un principio tú te fuiste a vivir con la suegra o fue después de que ya no pudiste perder el departamento? Digo, pagar el departamento. Cuando empezamos a salir, Alma y yo, pues era una relación bonita, era todo muy bien. Yo trataba de llevarla a lugares bonitos, de consentirla, de ganarse el afecto. ¿Tú tenías tu depa en ese entonces? Sí. ¿Lo estabas ya pagando? Pagando, ajá. Entonces, yo le pedí como al año de que estábamos de novios que se fuera a vivir conmigo justamente porque yo quería formar una familia con ella. Yo creí que iba a ser una relación para toda la vida. O sea, vivían independientes de tu suegra. Sí, exactamente. Hacer mi propia familia. La familia que nunca pude tener, quise hacerla ya con ella. Pasaron varios tiempos, estuvimos bien, estuvimos con altibajos y de repente nos embarazamos de Carlitos. Nace el niño y pues incrementan los gastos, obviamente. Obviamente empiezan a salir más gastos, a ocupar pañales, ropa, leche, todo lo que un bebé implica. Lo que la suegra pedía. Y además lo que mi suegra me pedía prestado, según ella. Prestado, pero nunca devolvía nada. No, jamás me ha revuelto un peso, jamás le pagué un peso de nada. ¿Y tú nunca le cobras? No, pues no. No, no, yo... Mal hecho, ¿no? A mí no me educaron así. A mí me dijeron que tenía que ser un hombre proveedor, un hombre que viera por su familia, que las mantuviera. Por tu familia, pero por tu suegra. Digo, es parte de tu familia política, pero sus obligaciones no son con ellas, son con tu mujer y con tu hijo. Pues sí, Rosy, pero yo no quería ver a Alma preocupada por su mamá, o que estuviera estresada, o que estuviera mal. Yo quería que estuviera bien, entonces yo procuraba cuidar a la señora. O sea, ¿se ponía de malas y no proveías a su mamá? No de malas, pero de caída, se veía triste. Pucherona, ¿no? O sea, de jeta y porque no le dan a la mamá, pues oye, qué obligación. Ahora, la señora Gabriela, ¿qué no tiene otros hijos? Tiene otra hija, otra hija que se llama Alejandra, que también pues ella tiene su hijo y tiene... Pero además, ¿cuántos años tiene doña Gabriela? Doña Gabriela tiene 60. Joven y además viuda, ¿no? Sí, viudo. ¿Y con un techo propio? Hace cuatro años enviudó del señor Gustavo, que era mi ex-suegro, que él era el que se hacía cargo de la casa, de los gastos de la señora. ¿Ella no trabajó? No, 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 el señor Gustavo. Lo mismo que tu esposo, bueno, la mamá de tu hijo. Sí, mi pareja. Sí, justo, mi expareja. Sí, el señor Gustavo era el que proveía la casa, el que veía por la señora Gabriela, por las niñas en su momento. Pero él fallece y la señora se queda sola, se queda... ¿Pero sola, desprotegida o le dejó alguna pensión o algo? Pues sola, desprotegida, porque sus hijas ya estaban grandes, entonces hacen su vida y ella realmente vivía del ingreso del señor. Entonces, por eso anda buscando colocar a la única hija que se deja, creo. ¿Para que ella pueda tener asegurada la manutención o cómo? Porque, perdón, pero eso me suena. Yo no quisiera creerlo así, Rocío, pero... ¿No? ¿Y cómo es? Pues yo de haber necesitado, yo pienso que es una señora mayor, viuda, que necesita ayuda de vez en cuando. Psicológica sin duda, urgente, porque, a ver, en sano juicio de quién, a mí se me ocurre meterme en una relación de mi hija y su esposo, porque además, hasta donde yo sé, todo iba bastante bien, mientras tú estuviste, pues, metiendo dinero en esa relación. Es decir, tenías un empleo, tenías un ingreso y tenías un departamento. Entonces, en el momento en que empiezan a demandarte más dinero, tú, inclusive, descuidaste el pago de tus mensualidades del DEPA y te lo quitan. Sí, Rocío, yo entré a trabajar en esta empresa donde conocí a Alma y yo empecé desde abajo, yo limpiaba pisos, limpiaba baños, entré en lo más bajo, no conocía a nadie, no tenía contactos. Entré y fui ascendiendo, 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 eventualmente tuve un ingreso mejor, un buen salario y justo la carga se hizo muy pesada, yo me endeudé mucho, empecé a sacar créditos y préstamos por todos lados y por más que trataba de pagar y de pagar y de pagar y de buscar por dónde, no podía salir de las deudas, solo pagaba intereses. Te consumió todo el dinero, la demanda de dinero. Tuve que dejar de pagar el departamento, porque ya no podía... En lugar de pedirle a Alma que trabajara, tú cuando la conoces, ella trabajara, trabajaba. Sí, pero... ¿Y en qué momento deciden o quién decide que ella se salga de trabajar? Yo le pedí que dejara de hacerlo. A mí me enseñaron que el hombre tiene que proveer y que el hombre tiene que... No, pues a mí también como mujer me enseñaron que tú tienes que ser compañera de tu hombre, ¿no? Porque si mi marido se queda sin trabajo o sucede algo que lo imposibilita de poder buscar los alimentos y los ingresos para la casa, pues como mujer tienes que salir al quite, ¿no, Adriana? Totalmente. ¿O cómo reaccionas? Esta descripción que tenemos acá, que tiene que ver mucho con los estilos de crianza muy tradicionales, en los que la creencia es que los roles tienen como esta función, ¿no? El hombre ser proveedor y la mujer ser ama de casa. Ahora, en realidad sabemos que esto es una decisión que en cada familia tiene que revisarse, ¿no? No podemos dar por hecho que así es la vida porque la vida de cada quien es diferente. Entonces, definitivamente es importante revisar cada pareja, su relación y su situación porque al final del día, si tú puedes ser proveedor, pues está maravilloso. ¡Qué padre! Pero si no, tiene que haber un ajuste porque al final las parejas también tienen ciclos y los ciclos de las parejas pues van a requerir ajustes como cualquier persona. Entonces, si como individuos no nos damos cuenta de los ajustes que tenemos que hacer, como pareja suele ser más difícil. Entonces, es bien importante estos cambios que hay en las relaciones de pareja, pues ponerlos sobre la mesa, analizar qué se necesita y tomar decisiones conjuntas porque al final los roles, pues precisamente son flexibles por estas razones. Sí, ahora legalmente también corresponde a la pareja ser pareja. Es decir, si alguno de los dos no precisamente puede aportar lo suficiente, pues tiene que salir al quite, ¿no? Sí, efectivamente, aunque no se trate de un matrimonio, en este caso que era concubinato, el concubinato se equipara en muchas situaciones al matrimonio y una de ellas que hemos mencionado mucho es la ayuda mutua. O sea, no corresponde solamente a uno la carga ni de la crianza ni tampoco de ser proveedor. O sea, tiene que ser equilibrado entre los dos para que esa pareja cumpla con la función del matrimonio. Ahora, fíjate que nada más... Están sucediendo muchas cosas gravísimas, pero la más grave de todas, que me parecen importantes todas, es que están impidiendo que Edgar vea a su hijo de dos años. O sea, no es que incumpla la manutención, nada. Simplemente la mamá de Alma, que es Gabriela, decide que, pues, Edgar ya no se aparezca en la casa. Entonces, ¿qué tiene que ver esta decisión con la relación con su hijo? Así tajantemente, ahora se lo desaparecieron porque resulta que ya Alma, sí sabes que ya vive con la otra persona. No, yo no sabía. Desde el día que los cachaste, se fue a vivir con él y se llevó al niño. En el lío gordo que se está metiendo a la otra persona, el otro chavo, porque está reteniendo a un menor de edad bajo su casa, que no es suyo y que tiene un papá. Por pobre me pusieron el cuerno. Ay, Dios. Bueno, le acabo de dar la noticia a Edgar de que ya Alma está viviendo con su nueva pareja desde hace 20 días. Todo esto consentido y aconsejado por la mamá de Alma. Pero yo no sé en qué momento, Irma, le aconsejan o no piensa en el grave delito que está cometiendo al no permitir que su hijo de dos años conviva con su papá. Y además, pues, la nueva pareja en alojar a este pequeño en su casa, bajo su techo, en un domicilio que Edgar desconoce y que además, pues, el bebé no es nada de él. ¿Qué se configura aquí? ¿Es retención de menor o puede ser secuestro? No, yo creo que es la retención del menor. ¿Por qué? Porque la patria potestad, por naturaleza, le corresponde a los padres. Sí. En el momento que un tercero no permite a uno de los padres tener el contacto con el menor, es decir, uno de los padres puede tenerlo bajo su resguardo, sí, pero un tercero no puede intervenir en esa situación. ¿Por qué? Porque justo entra el tema que señalas, que es la retención del menor, porque al no tener una línea de consanguineidad ni ningún parentesco con esa persona, automáticamente está reteniendo a un menor de forma ilícita. Ok. Aparte, ahí Alma está cometiendo un ilícito también en contra del menor. ¿En qué sentido? Los menores tienen derecho a vivir en familia y a tener un sano desarrollo en todos sus aspectos. Consecuentemente, al momento en que uno de los progenitores no le permite al otro progenitor tener una relación o un acercamiento hacia el menor, automáticamente está violentando los derechos del niño. Y eso se llama violencia hacia el menor, porque tú como papá tienes que cuidar que se respeten los derechos, tú eres el garante, tú tienes que estar al pendiente y hacerlos valer en caso de que alguien los violente. Y en este caso, quien los violenta, pues es Alma, porque no le permite a Edgar convivir con el menor cuando ese es un derecho del niño, convivir con su papá. Así es, ahora, ¿hace cuánto que no ves al niño tú? Como seis meses, me han dejado verlo. ¿Y no te han dejado dar la pensión para el niño? Sí, la pensión yo siempre la he dado, no he podido mantener. Sí, yo siempre le he dado, siempre, mientras estuve sin trabajo, estuve haciendo chambitas y vendiendo tacos y vendiendo celulares y arreglando computadoras. O sea, tú veías como, pero resolvías. Sí, yo siempre les daba algo, o sea, 100 pesos, 200 pesos, lo que pudiera, lo que consiguiera, siempre se los daba. Ok. Pero Alma siempre se ha dejado chantajear por su mamá, por Gabriela. No, pero a ver, que se deje chantajear por la ley, ojalá, ¿no? Que le echa una leidita al código y a los derechos del menor y a los derechos que tiene el niño, los derechos que tienes como papá, los derechos que tiene ella como mamá, el respeto básico que debe de tener su hijo. Es que, Rocío, ya las últimas veces ya ni siquiera disimulaban, ya directamente no me dejaban verlo. Primero era como, ¿y por qué crees que era? Se fueron de compras, se fueron a pasear. ¿Por qué crees que era? Ajá. Sí, pues sí, ya me vengo enterando. O sea, eso no, es algo que no debemos hacer. Pero fíjate nada más, ¿por qué también psicológicamente me debo sentir aceptado o bienvenido porque puedo aportar dinero? Y cuando no lo tengo, ah, pues tengo que comprender, tengo que entender yo que ya no le sirvo. O sea, que realmente me van a querer por lo que les aporto, pues ahí suena a que ya me están utilizando, ¿no? Definitivamente es muy complejo definir una familia como un significado propio. ¿Por qué? Porque tendemos a estas creencias, como las que explicaba Edgar, de los roles que están establecidos tradicionalmente. Entonces, creemos que una buena pareja es el que es proveedor, ¿no? Un buen esposo es el que trae el dinero a casa y ve por su familia en este sentido y una buena esposa es la que cuida la casa y a los niños. Sin embargo, esto está muy distante de la realidad. La realidad es que para tener una buena relación hay que tener realmente buenos valores que sean en conjunto, con valores me refiero a los que se acuerdan dentro de la familia y que funcione esta familia. Entonces, cuando la familia deja de funcionar porque ya no hay dinero o porque se pierde una situación o cambia un aspecto nada más de la familia, realmente no estamos hablando de vínculos sanos. Estamos hablando de vínculos que se van generando a partir de ciertos intereses como lo es el dinero. Entonces, cuando algo falta, si eso quebranta la relación, pues en realidad no estábamos hablando de una relación estable. Hay crisis, hay situaciones en la pareja en las que hay que hacer muchas cosas para salir adelante, pero esto no quiere decir que se tenga que disolver el vínculo de pareja, sino que se tiene que fortalecer. Quien yo no sé si ya perdió derechos sobre ese niño, pues es justamente Alma, porque ella ni siquiera ha permitido que Edgar cumpla con sus obligaciones alimenticias. No sé. Es que si Edgar va a un juzgado y señala lo que está mencionando aquí, ¿en qué sentido decirle? A ver, primero no me... Lo más importante porque inclusive en algún momento, como lo señalaste, que alguien entra en un bache económico no quiere decir que entonces en ese momento ya no vea al menor. No, y además ¿cuántos no lo hemos vivido? Entonces, en ese momento que Alma no le permite ver, automáticamente hay una violencia, reitero nuevamente, hacia el niño y ya se han determinado criterios en los que dice que el padre que ejerce violencia hacia el menor primero pierde la guardia y custodia y segundo puede llegar a perder la patria potestad. Potestad, perdón, que quiere decir que yo ya, aunque tengo mi entroncamiento, mis derechos hacia el menor están restringidos o suspendidos, pero mis obligaciones siguen. O sea, yo las pierdo, pierdo mis derechos hacia el niño, hacia mi hijo, pero mis obligaciones siguen. En este caso Alma, pues está haciendo las dos conductas. Le está haciendo violencia económica porque no permite que en la medida y la capacidad que tiene de dar alimentos, Edgar los dé y segundo, está impidiendo que tenga un desarrollo estable porque no le permite que su papá haga presencia en su vida. Claro. Ahora, el niño es súper apegado a ti, ¿no? Somos muy cercanos, yo soy muy de familia, yo crecí sin mi papá, mis papás se separaron cuando yo tenía tres años y mis hermanos eran más chicos que yo, son dos hermanos más chicos. ¿qué piensa tu mamá acerca de todo esto? No sabe, no le he querido decir, no somos muy cercanos. No le involucras. No mucho, solo fue como, ah, pues nos peleamos y nos separamos y me corrieron aquí a tu casa. Pero los que sí tienes que involucrar es a las autoridades, eso no lo debes dejar pasar. Vamos a hacer pasar a propósito a Gabriela. Gabriela es exsuegra de Edgar, mamá de Alma, abuela de ese menor, quien está dando no malos, sino pésimos consejos a quien se le ocurre estar alienando a su hija pues de esta forma, ¿no? Adelante. Ese hombre es un mediocre, mi hija se merece algo mejor. Yo no sé qué le vio a mi hija a ese pobretón, pero lo que me da gusto es que por fin mi hija abrió los ojos. Y ahora ella anda con un hombre que sí vale la pena. Bienvenida, Gabriela. Gracias. ¿Qué manera tan fea de expresarse de alguien? Rocío, pues es que es un mediocre, pero cuando tuvo dinero y aportó y te dio todas las comodidades que tú ni siquiera le pedías, él simplemente por consentirte por ser la abuela de su hijo, ahí si no era mediocre. Pues sí, no sé, pero era porque él quería, él quería andar con mi hija, mi hija está preciosa. ¿Y tú qué? ¿La vendes o qué? No, pero mi hija se merece algo mejor. A ver, pareciera que tú le pones precio a tu hija. No, claro que no. Pues se oye, se escucha así, ¿eh? Parece madrota, la verdad me quedé sin dinero y lo consiguió. A mí no me ofendas, a mí no me digas eso, pero tú te estás poniendo en ese lugar de alguna o muchas formas. Mira, Rocío, mi hija está preciosa, no se merece este hombre, la verdad, se quedó mucho tiempo desempleado, mi nieto no va a comer aire, me iba a comer del amor, mi nieto necesitaba ¿Y tu hija por qué no trabaja? ¿Tú nunca trabajaste? Yo trabajaba antes de casarme. ¿Y tu hija por qué no trabaja? Perdón. Pues porque mi marido mientras trabajó nos mantuvo. Yo digo tu hija. Mi hija, pues sí, porque mi marido nos daba a las tres. Sí, pero cuando conoció tu marido, tu marido, este Alma, a Edgar, ¿sí trabajaba? ¿O la traías pescando o qué? No, pero él se quiso dar el taco. Cuando digo pescando es, ve a buscar trabajo a ver qué te encuentras, ¿no? Él se quiso dar el taco de que él tenía mucho dinero y que él nos iba a ayudar y que él la iba a tener como una reina. ¿Y tu taco de qué te das? Pues, ¿de qué? Bueno, mi marido siempre me tuvo muy bien, entonces... ¿Ya no está? ¿A qué te has dedicado desde entonces? ¿De qué vives? Pues a cuidar a mis hijas nada más, bueno, a ver por mis hijas. ¿Y a vivir de a tus hijas? Pues no precisamente, pero bueno, está bonita mi hija y le consigo buenos prospectos para que le den buen dinero. Entonces... Para que mi hijo... Mira, a mí lo único que me interesa... Lo que estás declarando es trata de personas. Y cuida... Ah, señora... Yo lo único que quiero es lo mejor. Ah, señora, voltea, Lo único que quiero es lo mejor para mis hijos. Por favor, pero estás comerciando con un ser humano, pero además, se agrava, supongo, porque se trata de su propia hija. O sea, ya hablamos de cualquier persona desconocida que no se acercan a nosotros, es un delito y grave. Ahora, que sea tu hija, escucha, por favor, lo que estás haciendo. Efectivamente, Gabriela, en el momento en que tú utilizas a tu hija en este sentido para obtener un beneficio económico, como tú lo estás señalando, efectivamente, es trata de persona. ¿Por qué? Porque la estás, en pocas palabras y coloquiales, la estás vendiendo. Estás diciendo, aquí está mi hija que está muy bonita, que seguro y la veo y es muy bonita, pero estás viendo quién es el mejor postor. Y así no podemos nosotros tratar a las personas como si fuéramos objetos. No se puede cosificar a ninguna persona. Eso es un delito, justo ese es el delito, el decir, yo la ofrezco porque yo necesito vivir, yo necesito que me den dinero porque yo, mi marido me mantuvo todo el tiempo y ahora como no tengo quien me mantenga, pues utilizo a mi hija con fines sexuales, que al final de cuentas es eso, para obtener un beneficio económico. Eso es trata de personas y como tienes una relación de consanguinidad, tú eres la progenitora, automáticamente tu pena se aumenta por ese lazo porque tú deberías protegerla sin importar la edad que tienes. No tienes que violentar a tu propia familia, la familia está para ayudarse, para protegerse y es el lugar donde todos nos debemos sentir salvaguardados. Ahora, yo no me puedo ni imaginar porque tú te quedas desempleado, ¿pierdes el valor como persona? No, pero en este caso él estaba de ofrecido y de arrastrado con mi hija. Es mi culpa por amar a mi hija. porque tú querías andar con ella. Cuando menos tienes una libretita para anotar cuánto le has pedido prestado a Edgar. No, yo no le he pedido prestado, él siempre estuvo diciendo, señora, usted necesita, yo le doy, usted no se preocupe. Y tú agarrabas y tú decías que sí. Pues sí, porque él nunca me dijo que era prestado. Y ahí no era, ya ni me acuerdo, ni quiero repetirlo porque, gracias a Dios, no retengo ese tipo de información despectiva que solamente trata de herir a las personas. Ahí sí, Edgar era que, ay no, qué bueno ese Edgar. Ah, bueno, porque él se quería ganar nuestro cariño. Me trataba como rey. Entonces a ti te compran con dinero. Por pobre me pusieron el cuerno. Increíble, pero cierto. Mira, la verdad se ha dicha, Gabriela, realmente estás haciendo las cosas mal. Y no es que nos encante juzgar todo lo contrario, pero, o sea, estás demostrando que, pues, tu cariño tiene precio, que estás utilizando a tu hija para, pues, tener un beneficio económico. Pero yo nada más le presento a mi hija, no la estoy vendiendo, le presento los buenos prospectos para el bien de ella y ella elige. Le presentas al mejor postor, pero además la señora se supone que ya tenía una relación con Edgar. Entonces, ¿cómo? O sea, me parece no solamente inaceptable, inhumano, incorrecto, inmoral, irrespetuoso y todos los que quieran poner in y todo lo que se les ocurra. No es justo relación. ¿Cómo vas a tomar una decisión así en una relación que no es tuya? Decidiendo con quién tiene que andar mi hija, con quién no. O sea, como si fuera una celestina. Uno de los rasgos importantes para hablar de salud mental es la capacidad de poner y respetar límites. Y lo mismo pasa con las familias. Las familias, que también son un sistema, tienen ciertas características y la importancia de los límites al interior de las familias es vital porque a partir de los límites aprendemos a respetarnos y a respetar a los demás. Ahora, en esta situación pasa mucho con los papás que es muy difícil desprenderse del rol de padre o madre que da instrucciones a los hijos. Pero a la hora que los hijos crecen es importante respetar esa individualidad y sobre todo cuando forman una nueva familia. Y meterse en las decisiones de una nueva familia es completamente ir en contra de los límites porque al final estamos hablando de adultos y no es solo una relación de dos personas sino de una familia donde hay un menor. Y estas decisiones idealmente tendrían que ser tomadas por la pareja y respetadas por los padres de ambos porque al final ya no son esta función paternal o maternal de dar instrucciones para pues velar por sus intereses sino más bien respetar los intereses de los demás porque aquí además es romper los límites no solo con su hija sino con su familia y con su nieto que aunque pensamos que es muy chiquito como ya hemos platicado muchas veces desde estas edades es vital respetar su desarrollo porque al final aquí es cuando se empiezan a definir las personalidades. Claro, ahora ¿qué delitos se están cometiendo en contra de este menor? Muchos. Y yo voy a hacer pasar a Alma expareja de Edgar hija de Gabriela pues para saber si está consciente o se deja llevar o si ella sí está consciente pero está presionada por la mamá. No sé. A ver, adelante con Alma por favor. lo único bueno de esa relación es mi hijo pero no pienso dárselo porque no tiene nada bueno que dar. Ahora mi hijo y yo tenemos un mejor futuro al lado de mi nueva pareja. Bienvenida, Alma. Se acaba de enterar Edgar de que ya tienes una nueva pareja. Hola, Rocío. Sí. ¿Cómo estás? Pues yo molesta porque ¿cómo cree que le voy a dejar ver a mi hijo? Siendo que la última vez que lo vi casi casi me mata. ¿Sabes por qué te tienes que quitar el cómo cree? Porque no es tu hijo. Tu hijo no es de tu propiedad. En todo caso es propiedad del Estado. Si es que le tenemos que llamar propiedad a un ser humano y menos a un pequeñito, pero la obligación del Estado es proteger y de todos los ciudadanos por supuesto, proteger a los menores de edad. Así que ni mamá, ni papá, ni abuela, ni nadie puede disponer de un menor de edad y decir no, pues mira, no lo vas a ver. ¿Ya ve cómo es, Rocío? Yo creo que ni el niño ni yo nos merecemos eso. No se me hace justo cómo nos trata, cómo se expresan de nosotros. Yo ya no quiero nada que ver con ustedes. Ya no quiero nada que ver con ustedes. ¿Cuál violencia? Antes de ir con Irma, ¿cuál violencia? Es que la última vez que lo vi, la última vez que fue a la casa, llegó muy agresivo. ¿Por qué? Muy, muy agresivo. Pues porque encontré a mi mujer en las piernas de otro hombre con mi ex suegra en la misma recámara y todos felices, contentos, llorando. No justifico, no justifico, pero ¿cómo reaccionarías tú si después de seis meses que se tardó, o sea, paciente es el hombre, de que no lo dejan ver a su hijo y no lo dejas ver a su hijo y no lo dejas? Y son peros y peros y peros. Él, tú decides, pues, envalentonarte o agarrar valor, como dicen, ¿no? Y, ay, voy a llevar un trío, ¿no? Le voy a llevar un trío para que se anime y para hablar con ella, para reconciliarnos, darle la buena noticia que tengo trabajo, vamos a volver a ser una familia, vas y te encuentras con esa escena. O sea, si tú hubieras visto lo que él vio cuando fue a buscarte para darte la buena noticia de que ya económicamente está bien, ¿cómo hubieras reaccionado tú? Por lo menos con violencia, no. No, no sabes, ¿eh? No, con violencia. Mira, violenta te estás comportando con tu hijo, con Edgar, y al no dejar que el niño conviva con su papá, ahí estás ejerciendo violencia y no precisamente física, que ya es bastante mala, psicológica, que es, santo Dios, o sea, ni muchas terapias, ¿eh? Sí, pero imagínate ese día. Irma, en primer término, sí me gustaría retomar un poco lo que dijiste en el sentido de que efectivamente es obligación de todos garantizar el sano desarrollo del menor, tan es así que si ninguno de los progenitores tiene la capacidad para atenderlo, el Estado se hace cargo del menor. Esa es una realidad. La segunda, efectivamente, la violencia no se justifica, pero sí hay una realidad que inclusive se valora en el sentido de que todos los seres humanos, todos, en algunos momentos de estrés, reaccionamos de forma espontánea, de estómago, ¿no? sin llevar al límite, a lo mejor la violencia fue el grito, el decir por qué hacías eso, por qué estabas con esa persona, pero hasta donde tengo entendido, ni te golpeó, ni te arrastró, ni te sacó. Entonces, mientras no... Si no lo he detenido... Yo ya no quiero nada que ver con él. No llego a ese sentido, eso es lo primero. Segundo, el hecho de que tú estés en estos momentos diciendo es que entonces, ¿qué ejemplo puedes ser tú para un niño cuando dices es que tu papá ya no te puede porque no tiene dinero, entonces ahora quien va a ser tu papá va a ser otra persona, pero luego cuando esa persona ya no tenga dinero como todos, vas a ir con una tercera persona y entonces ¿qué estás criando? O sea, y creando además, o sea, creando y criando para la sociedad. Una persona, un niño que no va a tener valores hacia la sociedad porque tú eso le estás enseñando. no eres un buen ejemplo si estás generando violencia hacia tu hijo, claro que lo estás haciendo, el dinero no justifica que tú le quites ni a una madre, así como nosotros defendemos a las mujeres, ni a un padre tampoco, tú no tienes el derecho de violentarlo en ese sentido, decirle, entonces lo vas a ver a tu papá porque no tienes dinero, entonces el día que tú no tengas dinero ¿se lo vas a devolver a Edgar? Porque como tú ahora vas a ser la que no tienes dinero, entonces le vas a decir, oye, toma, porque como ahora no tengo dinero y Edgar sí, entonces él se va a hacer cargo de tu hijo, así es tu dinámica de educación hacia el menor, no es correcta, es violencia por donde lo veas y al final de cuentas supongo que aprendida porque tu mamá también vino y dijo que ella te presenta a gente que tiene dinero para que tú salgas con esas personas. No, y ya que estás hablando de dinero, bueno, ¿de qué vive el niño? Porque si no lo dejan, no dejan al papá que dé su manutención y Alma no trabaja, pues entonces el niño ¿de qué vive? Noé es el que está aportando el dinero para la amutención, ¿cuándo él se ha quedado desempleado? No, este Noé, su nueva pareja. Que por cierto, te escuché mientras estaba hablando Irma, afortunadamente la escuché, aunque no me gusta que hablen mientras hablan ni siquiera los panelistas, mucho menos los especialistas que están aportando su conocimiento y dando su punto de vista, pero dijo, dice, ¿cómo no? imagínate, ¿cómo no iba a reaccionar si ahí estaba el niño cuando se puso violento, ahí estaba el niño cuando la mamá estaba sentada en las piernas de otra persona? Ay, pero está chiquito, no se da cuenta. O sea, para lo malo de su mamá no se da cuenta, para lo malo de papá sí, ¿verdad? ¿Así funciona? Rocío, pero el niño tiene que comer porque no está aportando el dinero para la manutención. ¿Es que la señora me pague los 10 mil pesos que me presté? De entrada, de entrada, con todo respeto, te tengo que decir, tú no te tienes que meter en la relación, ni en la manutención de tus nietos, ni mucho, si tienes varios o tienes uno o lo que sea, pero tú no tienes que meterte en esta relación. Pero claro que el niño no se preocupa por mí. No, tú no tienes ningún derecho. Si yo no me meto la persona, la hubiera golpeado. ¿Quién propició y qué propició la reacción violenta, animal, lógica, sin estarle excusando, de Edgar? Que él ya no tenía nada que hacer en mi casa. que tú presentaste a otra persona porque él fue a buscar a su hijo y a su supuesta mujer. Entonces, tú estás haciendo, sí, una parte muy importante para que esta violencia se genere. Estás permitiendo inmoralidades en tu casa. Pero ellos ya se habían separado. Él ya no tenía nada que hacer. en mi casa. Él ya vivía. Se habían separado. A ver. Pero eres un fusilánime. A ver, ¿eres qué? Eres un fusilánime. ¿Pusilánime? ¿Qué quiere decir fusilánime? ¿A mí no me vengas a cantar el dinero que me diste? ¿Qué quieres decir fusilánime? Pues que se dé, o sea, que no tiene ni valor. Dice, no sé. No sirve para nada. Pero suena elegante. Tenía que sacar una palabra elegante. A ver, tú decides todo en tu casa y en tu vida, ¿cierto? Tú decides que el señor ya no tiene dinero, entonces, ¿sabes qué? Ustedes se tienen que separar. Tenemos que hablar seriamente. No me importa si está el niño, ustedes tienen que separarse. Alma se tiene que quedar a vivir conmigo y tú te regresas a la casa de tu mamá. no se la merece. Ve qué bonita está mi hija. Y vélo ahí. Te pregunto, te pregunto, te pregunto, ¿tú estás viendo el exterior? Pues sí, Rocío. O sea, estás poniéndole precio a tu hija por el exterior. ¿Y qué tal si tu hija en algún momento se topa con un hombre muy inteligente que quiera ver el interior y que vea que interiormente no tiene mucho que ofrecer? ¿Qué harías tú? ¿Ahí el precio cambia? Por pobre, me pusieron el cuerno. Ese es el tema. Santo Dios, en verdad. A mí más me asustan los temas, o sea, menos me asustan los temas y las historias, más bien lo que dicen acerca de conceptos y de situaciones que creen que nos da valor como persona. Pues es que él nos vio la cara a mi hija y a mí porque cuando lo conocimos él nos hizo creer que tenía mucho dinero. Yo no les hice creer. Nos hizo. O sea, otra vez para nosotros. Sigue hablando en plural. O sea, las engañó. Sí, nos engañó. ¿Y a ti por qué? ¿Tú andabas también con él? No, no, no. Pero... No, pues yo nomás pregunto lo vaya haciendo. Pero era un buen prospecto cuando lo conocí. Era un buen prospecto cuando lo conocí y pues me equivoqué. Para tu hija, no para ti. ¿Tú por qué te dejas manipular, Alma? Pues yo no me dejo manipular. Simplemente mi mamá busca lo mejor para mí. Ah, ¿y te gusta ese estilo de vida? Pues sí, siempre nos acostumbramos a tener un buen estilo de vida. Te gusta traer etiqueta. ¿Te gusta traer tu prececito ahí? Pues sí, la verdad, sí. ¿Y cuando se acaba el dinero con esta nueva pareja? Pues es que no es que se acabe el dinero porque de ahí siempre va a estar dándome todo. Entonces, ¿cómo sabes? Pues porque... Si algo llegara a pasar con Noé, Dios no lo quiera, ¿qué pasaría? Si algo llegara a pasarte a ti físicamente, ¿qué sucedería? ¿Tú perderías tu valor? No, porque también ahí va a estar siempre mi mamá para mí. ¿Tú crees? Siempre lo ha demostrado. Pues cuando se acabe el billete, no, pues yo creo que no sé, no sé si eso sucedería. Pero me parece patético que como mujer o como ser humano, como hombre, como mujer, te pongas un precio. Tú tienes que tener integridad, dignidad y de entrada un trabajo propio que te permita cuando menos pagarte tus gustos. ¿A quién se le ocurre llevarte a tu hijo a vivir con otra persona que no es su papá? A mí. ¿A ti? Y él accedió. ¿Sí? Lo estás metiendo en un lío gordo que puede ir a dar a prisión. Bueno, es que la mamá no, pero él sí, ¿verdad? Sí, él no tiene ningún derecho sobre el menor, no tiene guarda custodia, no tiene patria potestad, no tiene nada, él no tiene por qué estar con el menor, no tiene ninguna relación parental con el menor y la señora Gabriela decía que por qué Edgar va a su casa. Pues porque ahí está su hijo y así como está en su casa de la señora Gabriela, puede ir a la casa de Noé porque ahí está su hijo. tiene todo el derecho de ir y decir, oye, quiero ver a mi hijo y si en algún momento Noé está solo con el menor y llega Edgar, porque hoy por hoy nadie tiene la guarda y custodia, la policía se lo tiene que dar a Edgar, él no puede retener a un menor, no tiene ninguna facultad para hacerlo ni ningún derecho. ¿Y qué sucedería si Edgar denuncia ante las autoridades todo lo que está ocurriendo con su hijo? Es decir, pues empezando porque mi hijo está viviendo con una persona que yo ni siquiera sabía, es un desconocido para el niño, en un domicilio que yo también desconozco, con su mamá que no me deja verlo, no me permite ni siquiera aportar dinero para sus alimentos, ¿qué sucedería? Pues van a detener a Noé. O sea, la consecuencia lógica es que van a detener a Noé por estar teniendo a un niño de dos años que no tiene por qué tenerlo bajo su resguardo. ¿Y qué sucedería con su mamá? Porque al final del día su mamá está permitiendo todo esto también, ¿no? ¿Perdería posiblemente la patria potestad o la custodia? Puede inclusive llegar a perder la patria potestad, ¿por qué? Porque nuevamente lo señaló, ella está violentando al niño, o sea, los papás tenemos que ser los garantes junto con el Estado de los derechos del menor toda vez que ellos no son capaces de hacerlos valer por sí mismos. Entonces la naturaleza jurídica dice que los papás somos quienes tenemos que cuidar esos derechos. En el momento en que ella violenta los derechos del menor está violentando al niño. A veces perdemos ese pequeño hilo en que si tú violentas al menor, a tu hijo pues lo estás violentando, estás violándole sus derechos y automáticamente la ley dice tú no eres quien debe tener a un menor porque lo violentas. No te van a dejar a un menor cuando tú violentas al menor. Se lo van a dar a Edgar. Así es. Ahora, tu otra hija se llama Alejandra. Sí. ¿Y tú Gabriela también haces lo mismo con ella? ¿También la utilizas? No, porque ella no es tan bonita como mi, como Alma. ¿No es tan qué? Tan bonita. ¿O sea, la menosprecias? Pues, no es bonita. ¿Y cómo es por dentro? Ella es mamá soltera. Pues ahorita, bueno, sí es mamá soltera. Ajá. ¿Ahorita qué? Pues ella no me hace caso, o sea, ella quiere hacer lo que se le da a su gana. Bendito Dios. O sea, también no me queda hacer caso. Les digo que los hijos son como los dedos de la mano, ¿no? Una inteligente, por Dios. Adelante, Alejandra, por favor. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, Rocío. Ay, Dios, con lo que estoy escuchando de tu mamá, ¿eh? Sí. Tú sí trabajas. Sí, sí, yo sí soy hermana. Pues mal, ¿qué te puedo yo decir? No mal, pésimo. No sé ni siquiera cómo ordenar todo lo malo que ha dicho no solamente tu mamá, sino tu hermana, todo lo malo que se está haciendo con tu sobrino, ¿cuántos años tiene tu hijo? Tres años. Pequeñito también. Sí, es una niña. ¿Y su papá? Bien, gracias. Nos dejamos por ciertas circunstancias. ¿Pero se hace cargo de la nena o no? Sí. Ah, qué bueno. claro. ¿Y permites que él vea a su hija? Sí, porque está en su derecho. Es el derecho de él y es el derecho de la nena. Claro. Ahora, ¿por qué? Digo, es una pregunta bastante sarcástica. Claro. ¿Por qué si el papá de tu hija se hace cargo de la manutención de tu hija, ¿por qué tú trabajas? Porque me gusta también ser responsable con los cuidados de mi hija y con sus gustos de ella. ¿Quién te educó? Pues, digamos que fue mi papá, porque de mi mamá solamente son puras cosas feas. ¿Cómo por ejemplo? La manipulación que tiene hacia mi hermana. ¿Ha siempre sido así? Sí, siempre. ¿Y contigo nunca lo intentó? Sí, de hecho, ha tratado de manipularme. ¿En qué sentido? Pero yo, en tratar de que ahorita como yo estoy sin pareja, quiere ponerme parejas. Sí, pero dile que vives en mi casa, estás derrimada conmigo. ¿Y eso qué? O sea, tú vienes a criticarme, vienes a criticar, pero estás derrimada conmigo. ¿Casa de quién es? O sea, a ti me buscarías mi casa. Y tú estuviste casada con su papá. Sí. Entonces, le corresponde la casa también, pero además, respeto a tu marido, ¿así no se puede descansar? ¿Esa casa era de tu marido o no? No, era mía, no era de mi marido, era mía. Era de mi papá también. ¿Ah, sí? Sí. ¿Era de los dos? Sí, era de los dos. ¿Por qué dice que no? No, pero es que mi mamá es tan manipuladora con mi hermana. Pero siempre ha sido así. Sí. De hecho, mi hermana está su imagen de ella y tal grado Rocío que la verdad pues me duele decírtelo, pero... Y si tan mala soy, tan niña, ¿qué haces en mi casa? ¿Qué haces en mi casa? Estás poniendo riesgo a tu hija. Déjame escuchar, Alejandra, está ahí, ahorita te vamos a platicar y explicar por qué legalmente también ni sigas por ahí porque vas a salir mal. ¿Qué pasó? ¿La obligó? A abortar. ¿A quién? A mi hermana. Bueno, ¿y tú qué andas de chismosa? ¿Y cuándo fue eso? Ella tenía 18 años cuando la obligó a abortar. ¿Cómo que lo obligó a abortar? Es que ¿cómo quieres que me ocupe de mi vida? O sea, ¿de otra persona, de otra pareja? Simplemente por el hecho de ser una persona humilde, trabajadora, pero humilde. Que no estaba a la altura de mi hermana, que no le podría dar los gustos a los que según ella está. Pues como siempre mi mamá nada más sin fin. Lo obligó a abortar. Pero ¿cómo te van a obligar? Fíjate nada más que ilegalidad. Y qué mal. O sea, ¿es verdad lo que dice tu hermana? Pues sí, o sea, no tienen que andar contando eso porque eso es algo muy privado. Pero es verdad. Sí, pero pues como siempre solo mi mamá se... ¿Te obligaron o aceptaste? Pues yo lo acepté. ¿Por? No te veo convencida. Por el gran manipulación. Es que... O sea, ¿qué iba a hacer de mi vida si yo aceptaba eso? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué ibas a hacer? Sí, claro. ¿Sabes lo que hubiera podido ocurrir con eso que tu mamá te obligó a hacer? Pudiste haber perdido la vida. Yo no sé dónde te llevó. mi mamá me llevó a una clínica. ¿Perdón? Mi mamá me llevó a una clínica. Aunque vayas a la clínica, ¿quién te garantiza que vas a salir con vida? Una, dos. ¿Qué no sabes que nadie puede mandar sobre tu cuerpo? ¿Qué no sabes que no puedes, aunque sea tu hija, inducir un aborto? Pero insisto, no es cierto es por el bien de ella. O sea, yo lo único que quiero es que ella esté bien. ¿Y qué iba a hacer con un hijo y casada? Tú cállate, tú cállate porque tú estás en mi casa y no tienes nada que reclamar. Oye, Gaby, ¿pero qué crees? Que ahora está en la mía y aquí no se va a callar. Aquí va a decir lo que se le pegue la gana. Así que no estás callando, gente. En tu casa y si te lo permiten vas a hacer lo que quieres. Pero aquí no vas a hacer lo que quieres. Yo exijo respeto y soy pareja con todos, pero de verdad, ya, o sea, estaba yo sorprendida, pero ahora estoy asustada porque, santo Dios, una madre que manipula a este grado y que lleva a alguno de sus hijos a una clínica para interrumpir un embarazo es una ilegalidad, es una injusticia, es algo que inclusive lleva, tiene, deja secuelas psicológicas graves, Adriana. Tú, ¿cómo te sientes con eso? Pues yo me siento tranquila porque yo sé que mi vida pudo haber sido un fiasco. O sea, si el papá no me brindaba lo suficiente, pues, ¿qué iba a hacer de mí? ¿Qué iba a hacer de mi hijo? Entonces, mi mamá siempre se procuró por mí, siempre se va a hacer con mí. ¿Terminaste con esa relación? Sí. ¿Porque tu mamá lo decidió? Pues, no tanto porque mi mamá lo decidió, pero pues, ¿se terminó? No, lo hiciste porque te manipuló. ¿Hasta cuándo te vas a dejar manipular? Por pobre, me pusieron el cuerno, fíjense que para mí ya es, ya es demasiado fuerte y violento que como madre o padre permitas que este tipo de situaciones pasen, pero además que impidas que alguno de los progenitores vea a su hijo por lo que sea, algunos porque lo agarran como moneda de cambio, porque la manutención que no la puede pagar o simplemente porque tiene pareja o lo que sea. Hasta ahí se me decía muy fuerte, pero el hecho de que te obliguen a interrumpir un embarazo me parece fuera de lugar. O sea, ¿a quién en su sano juicio se le ocurre no solamente fomentar o pensar en que esto va a ocurrir, sino en aceptarlo, Irma? O sea, fíjate en qué siglo estamos viviendo, de cuántas cosas se hablan hoy en el mundo como para permitir esto y poner en riesgo la salud de tu hijo, Adriana. Que alguien tome decisiones sobre tu cuerpo y que tú no midas porque es tu mamá o porque es alguien cercano que esa persona te puede poner en riesgo de muerte. En un quirófano puede pasar lo que sea, ¿no? Sí. El aborto, como sabemos en todo México ya es algo permitido, no es ilícito, pero el aborto, la cualidad es que tú tienes la voluntad de interrumpir un embarazo por la situación personal que cada uno tenga. Claro. Pero cuando alguien te obliga a hacerlo, ya se vuelve un ilícito. Claro. En este caso, la señora comete un ilícito con su propia hija. A mí me preocupa mucho en el sentido de cómo se atreve a decir que ella es quien debe tener al menor cuando ni siquiera tiene la capacidad de ella tomar decisiones hacia sí misma. Así es. ¿Cómo va a tomar hacia el menor? Quiere decir que entonces la abuela es la que está tomando decisiones al menor que no le corresponden. Y es la que está educando, ojo. Sí, y no le corresponde. ¿Por qué? Porque su hija, o sea, la mamá, no tiene la capacidad de decidir qué es bueno o malo para su propio hijo, entonces voltea con la abuela y le dice, oye, mamá, sí me lo llevo, sí, sí, llévatelo. Por ejemplo, desde el momento en que le dice, tú ya no vives a Edgar, tú ya no vives aquí porque es mi casa. En ese momento, la mamá debe proteger la familia y decir, no, pues si está mi hijo, ¿por qué le voy a quitar a su papá? Pues vemos qué hacemos, yo trabajo, yo vendo. ¿Cuántas mujeres venden cosas de catálogo? Yo en primer lugar formada ahí desde hace... Y siguen trabajando y ahí están dándole como si son amas de casa, pero aparte en la tarde cuando van por el niño al colegio te venden zapatos, maquillaje y están siempre, entonces eso quiere decir que ella no tiene la madurez ni la cabeza para hacerse cargo del niño porque no toma ni decisiones propias, menos va a tomar decisiones asertivas. Así es, pero, ay, Adriana, ¿hasta cuándo la manipulación? Fíjate que esto que estás mencionando ahora llega perfectamente porque vemos estas situaciones en las que los padres se quieren autorrealizar a través de los hijos porque precisamente no tuvieron la oportunidad de encontrar su autorrealización por otros medios, ¿no? En lo laboral, en lo personal, recordemos que la vida para que tenga un óptimo desarrollo tiene que estar balanceada, entonces necesitamos tener logros en muchas esferas y no siempre es un trabajo, pero la productividad es muy importante, el sentirnos productivos y desafortunadamente vemos casos como este en el que alguno de los padres se mimetiza con uno de los hijos tratando de vivir a través de ellos y esto pues es muy violento porque nulifican al hijo en cuestión, ¿no? Al hijo al que yo quiero vivir a través de mi hija, pues entonces yo la estoy nulificando a ella porque la vida es como si me perteneciera, ¿no? Es una distorsión, es una distorsión mental porque no podemos vivir a través de los hijos, entonces como esto no se puede realizar, aquí lo que vemos es que ha pasado porque ha habido una manipulación seguramente desde hace muchísimos años en los que Alma pues ya no puede tampoco discernir entre la preocupación porque obviamente pues viene de una supuesta preocupación por cuidar, por tener protegido, ¿no? Recordemos que la sobreprotección también cae en tipos de violencia porque es nulificar a la otra persona, entonces es muy difícil que a estas alturas haya como un razonamiento lógico alrededor de ah, bueno, pues yo empiezo a tomar mis decisiones a partir de ahorita, hay que hacer un trabajo, ¿se puede hacer? Por supuesto que sí, pero es bien importante darse cuenta que no son una misma persona, son dos personas diferentes y cada una tiene que realizarse en su lugar, en su papel y con sus obligaciones. Y en su edad, pues con un menor. exacto. Oye, Adriana, ¿no será que muchas personas hasta como que se acomodan en esta posición, o sea, les termina resultando fácil, más cómodo, no pensar, no decidir el mínimo esfuerzo si hay alguien que lo decida por mí? Sí, también lo que pasa es que, bueno, como vemos, esto ha pasado durante muchos años y entonces su mente ya no tiene como esta capacidad para generar nuevas respuestas porque todas me las han dado. Entonces también en el supuesto de caer en una contradicción o en algún cuestionamiento que seguro pasa porque todos tenemos nuestros famosos cinco minutos de lucidez, entonces en esos momentos de lucidez cuando seguramente llega esta pregunta de si decido algo diferente, hay más razones para pensar que no se puede decidir por sí misma, entonces es más cómodo decidir que alguien más lo haga por mí porque me ha funcionado hasta ahora, creyendo que funciona. No hay nada como decir, ¿saben quién soy y por qué soy como soy? Porque me lo he ganado a pulso y porque he tomado decisiones correctas y le he sudado y nadie me ha aconsejado sobre todo mal, ¿no? ¿y si me aconsejan mal? ¿Qué? Pues yo me he rasponeado bien feo, la verdad, pero bueno, este, ¿qué crees tú que suceda, Alma, cuando Noé se entere de que cuando se le acaba el dinero pues se le acaba el amor o tu compañía o la relación? ¿Has hablado de eso con él? No, pero eso no va a pasar, ¿por qué tiene que pasar? Ya te pasó con él, ya tenemos otros prospectos, aunque pasara. Hay más de los prospectos ¿Tiene otros prospectos firmados? Sí, por si eso viene a pasar, sí. Sí, sí, Rocío, ¿y el que te elija tu mamá entonces tú lo vas a aceptar? Claro. ¿Pero lo sabe Noé? Pues no tiene por qué enterarse. Ignoran muchas cosas. ¿Quién? Noé, de hecho mi mamá, o sea, el grado de manipulación es grandísimo y es enorme, al grado que han llegado a decirme a mí, las esposas de las personas con las que anda mi hermana porque mi mamá hasta con los casados la pone. Llegaron a reclamarme a decirme que mi hermana se había metido con un hombre casado y que gracias a ello habían terminado y estaban en pleito enorme porque dejaron a esa familia sin dinero porque mi hermana se dedicó a sacarle. ¿Hace cuánto pasó esto? Hace más de cinco meses. pero tampoco es como que le hiciera. O sea, todavía estaba con Edgar. La relación que tiene mi mamá hacia mi hermana y es injusto lo que le están haciendo a esa. ¿Es en serio? El no dejarlo ver a mi sobrino. O sea, tú ya anduviste con un hombre casado cuando todavía estabas con Edgar. Pues las oportunidades no se pierden, Rocío. No, es que no son oportunidades. Lo tuyo es que mi mamá te manipula. Oye, tú lo pregunto de frente, por favor. Respóndeme. ¿Te prostituyés? Es tan delicioso. Nada que ver. Bueno, se lo pregunté, ¿verdad? Pero eso es prostitución. Sí. Intercambiar sexo a cambio de dinero pues es prostitución. Ahora, tú la estás prostituyendo. No, 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 no. Trata de personas de nuevo. No, 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 no sabe. Pues ya se enteró porque ya escuchó. Adelante con Noé, por favor. A ver si qué le parece saber que ya tiene formados varios prospectos, ¿no? Y pues que tiene seis meses que se conocieron, Noé, ¿no? Sí. ¿Seis o tres? Tres meses. ¿Que se conocieron? Sí, sí es. ¿Y cuánto tiempo tienen viviendo juntos? Tenemos alrededor de 20 días viviendo juntos. ¿20? ¿Y quién tomó la decisión? Yo la tomé. ¿Tú, Alma o Gaby? Yo la tomé. Tú ni te metas porque tú vas a demandar y tú vas a ir a la cárcel. Conmigo no te metas. No te metas. A ver, Noé, sí puedes ir a la prisión. Yo le estaba de la cárcel. Estamos aquí para advertirte, ¿ok? Para que no te metas en problemas. Estás ante la ley, lo que estás haciendo no es lo correcto. Aunque tú creas que estás haciendo lo correcto, aceptando a Alma con su hijo, no es así como procede la ley. porque tú estás reteniendo bajo tu techo a un menor de edad que no es nada tuyo. Pero le está dando de comer. Es hijo del Señor. Y el Señor, una vez que denuncie los hechos, tú puedes ir llevado a prisión. Sí, exactamente. Y no me parece justo porque no estás haciendo algo, o sea, estás haciendo algo incorrecto y ahí entra la justicia, pero no lo haces de manera consciente. Entonces, ¿para qué te metes en rollos? Exactamente, y aquí es donde me vengo a enterar de todas estas cosas, que estas dos basuras, que perfecto, que perfecto. Basura, el teatrito le salió, le salió perfecto, el teatrito le salió a las dos. Y escúchame, contigo, yo ya no quiero absolutamente nada. No te preocupes, mamá, ya me encuentras. Y otros. Fíjate, otros. Sí, ya tenemos otro prospecto, no te preocupes. porque yo soy una manipuladora, siempre te encanta estar ahí ofreciendo a mi hermana. Mi mamá no es manipuladora, mi mamá me cuida. Que te dé envidia no es un problema. Que te dé envidia no es un problema. Lo que quieres es quedarte con Edgar, mira, te lo regalamos. ¿Cómo es lo que nos están haciendo? ¿Te molesta lo que están haciendo a él? Si pensaras en tu hijo, ¿y cuándo vas a madurar más o menos? ¿Para cuándo tienes pensado? Digo, ya el señor te mandó lejos. Esa inestabilidad para tu hijo, perdóname, pero no debe ser. Yo creo que hay muchas formas de demostrarle el amor a los hijos. Y muchas veces es mejor dejarlos, soltarlos, dejarlos en manos de los papás, en este caso de Edgar, que continúe con ustedes dos. A mí me encantaría que eso sucediera y les voy a decir por qué. Porque ese niño está aprendiendo todo lo malo, todo lo que no debe aprender lo está aprendiendo. Y ese niño va a conocer cuántos papás o cuántos candidatos o cuántas personas. Ese no es tu problema, es problema del señor. El amor no se debe basar en dinero. Tiene que importar mi nieto también, yo quiero su bienestar. ¿Cuándo te ha importado tu nieto? Claro que sí, si me hubiera quedado con él. él le daba de comer al niño mientras él estaba desempleado. Pues sí, pero no te importa, no te importa. No le estás dando buenos ejemplos. No es envidiosa, es consciente que es muy diferente. El hecho de que alguien no esté de acuerdo con tu forma de pensar no quiere decir que sea tonta ni envidiosa ni mucho menos, ni que esté agarrando bando. Simplemente ella tiene muy claro lo que sí debe hacer y lo que no... Si la señora no resuelve ni su vida y quiere resolver la de la hermana. Pues bien que la resuelve. A ver, ¿tú le pagas algo a la señora? No, ¿verdad? Ella trabaja, ella provee. No importa, es su casa. Es su casa, es su casa y ya no tenemos tiempo para hablar del tema, pero tanto derecho tiene una hija como la otra y ni se te ocurra hacer alguna verbalidad como las tantas que has hecho. Ahora, si necesitas asesoría, Alejandra, está Irma, por supuesto, pero no te dejes que te vayan a despojar ni mucho menos ni te vayas a salir, pero yo sí abogaría y te aconsejo que sí lo hagas, que solicites no solamente ver a tu hijo, solicitar, sino que también de una vez no sé qué tan posible sea la custodia de ese menor y que se vaya con el papá, está corriendo un riesgo constante e inminente, ¿no? Sí, claro, por lo que señalas es va a conocer a uno u otro ahorita ya, o sea, el que le des de comer a alguien no te permite que te lo quedes, entonces puedes salir a la calle y si le das un tacunillo de la calle entonces yo me lo puedo llevar a mi casa, no, así no es la vida. Así es. O sea, hay alguien que tiene la obligación, esa obligación es tuya, Edgar, no la incumplas porque es la obligación de proteger a tu menor y tienes que protegerlo de su mamá que hoy por hoy sale y dice ya estoy, espero a seis más y a la cual su mamá, o sea, la abuelita se porta como si fuera la proxeneta de su hija porque la prostitución es un trabajo, sí, cuando lo haces por ti y para ti, pero cuando alguien te pide que lo mantengas de eso, ya se vuelve un ilícito y se llaman proxenetas. Y el daño psicológico parece menor de edad viendo cómo su mamá cambia de pareja con uno, con otro, con otro y, o sea, creen que no se da cuenta el niño, claro que se da cuenta y claro que está escuchando todo lo que dice la abuela, cómo la mamá es manipulada, cómo la mamá sigue el mismo patrón de conducta de la abuela, o sea, y al rato, ¿qué va a pasar con ese bebé? O sea, ¿cuánto daño? Yo creo que es algo muy importante que tenemos que tener claro. Cuando dicen que los niños no entienden, hay que comprender nosotros como adultos que nuestro primer lenguaje es el pensamiento, imagínense la capacidad del lenguaje que tiene un niño por su capacidad de pensar y de razonar lo que está pasando. Y de imaginación. Porque no tienen las palabras, perdón, para acomodar todo lo que están viviendo, entonces la imaginación precisamente tiene esa función de explicarse el mundo y un mundo que es tan inestable y tan violento a su alrededor va a tener explicaciones muy inmaduras, muy a la edad de un niño que cuando vaya creciendo van a estar distorsionadas. Entonces, sí lo recomendable es que esté con el padre que tenga mayor estabilidad en todos los sentidos, pero especialmente hablando de salud mental. Claro. Te apoyamos y ojalá que des el primer paso. Yo me quiero llegar a mi hijo. Es urgente. Yo no quiero que se quede ahí. Es urgente para el bienestar de tu hijo y si tú lo puedes apoyar en la denuncia sería sensacional porque al final del día tú eres la tía del niño, eres su cuñada y has atestiguado muchas cosas. Es injusto para todos, es injusto hasta para ellas mismas porque están convencidas de una forma de pensar totalmente errónea. ¿Quieres decir algo más, Noé? Pues la verdad que gracias a Dios no pasó más tiempo que me enteré. No te voy a dar para mañana ni para pasado. Hoy me sacas todos los tiliches de la casa porque no te quiero volver a ver y no te quiero ver ahí nunca más. No, ni nosotras. Y te voy a pedir un favor. Te voy a pedir un favor. Cuando llegaste te comportaste bastante violento y grosero con Edgar. Ponte en sus zapatos. ¿Te gustaría que te hicieran lo mismo que le están haciendo a él? No, pues ya me lo acaban de hacer. Ponte en los zapatos de Edgar y pues ojalá que le facilites el hecho de que ese niño cuando menos regrese con la casa de la abuela para que Edgar también pueda proceder y tú no te metas en problemas. Claro que sí. Si hay necesidad de yo testificar prefiero que se quede con el papá a que viva en este ambiente de casa de citas. Aquí está el programa de testigos si lo necesitan y bueno, gracias por haber venido. Gracias Adriana, gracias. Gracias Irma Gracias Adriana, gracias Irma y gracias público. ¡Santo Dios! Les voy a confesar que todo me imaginé menos la reacción de Noé al final. En una de esas pues hasta corren con suerte y hubieran dicho pues sí, no importa, aquí yo me quedo, ya lo sospechaba o lo que sea, ¿no? Pero imagínese tener a una persona que supuestamente nos ama diciendo que ya tiene formados a varios ahí pues por si no funciona uno u otro y eso del hombre casado, santo, sabe el peligro en el que está poniendo al hija. Cuando sientas que no puedes más público, recuerda, ser persistente y resiliente te va a ayudar y te va a llevar a ese lugar de paz y éxito que tanto has buscado y mereces. No te conformes con menos. Si Dios y tú lo permite, nos vemos mañana con más de esta clínica de emociones. Hasta entonces. Gracias.